La mayoría de las casas, mirando aquí, hay muchas cabañas, hay complejos donde uno puede venir a pasar algunos días de descanso y estaba mirando que mucho tiene que ver con la madera, en realidad todas son de madera aquí y tiene que ver con la historia y el comienzo de este lugar. ¿Se acuerdan cuando en el comienzo les hablaba de esas madereras que funcionaban y que acumulaba la gente aquí que después se terminó transformando en Tolwin? Pero lo tenemos a Roberto, que gentilmente nos va a comentar un poco más acerca de lo que tiene que ver con la maderera, la industria maderera, los trabajos que se hacen en madera, prácticamente todo es madera aquí. Prácticamente todo, la actividad forestal en Tolwin es una de las más importantes, junto con otras y bueno, la realidad es que con la lenga se puede hacer desde un juguete hasta un barco. Es una madera apta inclusive por la fuerza aérea para hacer hélices de avión, es decir que es una madera semidura especial para casi cualquier trabajo, se hacen muebles de primera, se hacen aberturas importantes, construcciones en general, digamos una casa se puede hacer completamente con lenga, interior, exterior, inclusive hasta la parte del cielo raso y en algunos casos se han hecho también una tabla solapada para hacer un techo en algunas construcciones. Claro, claro, cuando uno viene para aquí que se ven un montón de bosques, hoy estaban todos nevados, pero todos esos árboles que vemos son todos lengas. Son todos lengas en su gran mayoría, digamos los bosques, la parte más chiquitita cuando ves en los principios, digamos el bosque de protección es de Selñire, luego el bosque de producción es la lenga, junto con el cohibue que también hay algunos, pero más cerca de la cordillera y al fondo del lago. Roberto, cuando uno habla tanto de madera, cuando hay tanto bosque, siempre es peligroso el tema del fuego, ¿cómo se maneja ese tema? Siempre es complicado, hemos tenido incendios muy, muy grandes, se han quemado prácticamente 8.000 y casi 9.000 hectáreas en total, se ha hecho un plan de recursos naturales junto con la municipalidad y junto con gobierno. Eso ocurre en verano más que nada. Eso normalmente ocurre en verano, en esos veranos que hay, digamos con estas temperaturas altas y con viento norte se pone muy peligroso el tema de los incendios. Así que se ha hecho una planificación para cobrarle multas a quienes hacen fuegos en lugares no habilitados. También se ha hecho un pequeño muñeco que se llama Michay, que se lleva por los colegios, se lleva por los jardines de infantes para mostrarles y así enseñarles desde los más chiquititos para que a su vez ellos le enseñen a sus padres de que hay que tener cuidado con el fuego para cuidar nuestros bosques. Claro, eso pasa fundamentalmente con el turismo, ¿no? Cuando hay turismo. Por un lado, que venga la gente, por supuesto, pero a tener cuidado. A tener muchísimo cuidado porque, bueno, estos bosques son únicos. El bosque patagónico es un bosque único, entonces hay que cuidarlo lo más que se pueda. Bueno, me quedé pensando cuando hablaba de las casas y en tu casa, ¿también está hecha con lenga? También está hecha con lenga, gran parte, digamos la construcción interior y exterior prácticamente está hecha toda con lenga, salvo algunas paredes que están hechas con otro material. Y el piso, obviamente, que está hecho con cemento. Pero me calefacciono también con lenga. Con todo con lenga. Bueno, gracias, Roberto, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, volvemos, ¿nos despedimos? ¿Estaba la despedida? Perfecto. Los agradecimientos porque tenemos varias cosas que menciona mucha gente que hace que esto sea posible. Yo soy la cara visible, pero hay muchos que trabajan. Al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, al Instituto Fueguino de Turismo, a Roberto Verbel, que recién estaba con nosotros aquí de Toluín, a Ana Lucía del Silenio del Faro, a Ricky Vera, nuestro chofer, entre la nieve. Fue un viaje difícil. A Jorge Matamera, de Canal 13, Río Grande, toda la gente y todo el personal que han trabajado. Y a Emilio de la Panadería, la unión de Toluín, que también, por supuesto, nos ha ayudado. Bueno, amigos, nos volvemos a encontrar, por supuesto, mañana. Seguimos recorriendo, estaremos en Ushuaia. Gracias. No pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños. Les juro que se cumplen. Miren, si no, hasta dónde hemos llegado. Gracias, amigos. Adiós. Es un placer.